Pues la verdad, soy una chica muy muy afortunada de tener la familia que tengo porque la verdad en todos mis proyectos siempre me han apoyado y piensan apoyarme y a todos les gusta lo que hago, siempre recibo comentarios muy bonitos de mi familia mis papás siempre me están diciendo cosas buenas, cosas positivas y pues ven el interés que hay en mí de que realmente quiero hacer esto y pues aún así me apoyan mucho más Manda un mensaje a los jóvenes y sociedad donde dice que tengan confianza los sueños se cumplen, solo hay que poner dedicación y no rendirse La verdad el consejo más grande que les puedo dar es que confíen en sí mismos de verdad confíen muchísimo en sí mismos, quédense muchísimo La gente va a criticar, la gente siempre va a hablar cosas buenas y cosas malas y traten siempre de tomar todas las cosas buenas que sus familias, las personas o sus seres queridos pues les den Y pues, que le echen ganitas Pues sí, actualmente por temas de COVID estoy haciendo maquillajes en casa Si quieren agendar alguna cita pues pueden mandarme mensaje por mis redes sociales y yo siempre voy a contestar Y sí, hago cualquier tipo de caracterización Eso sí, me lo tienen que pedir con anticipo ya que pues cada una de estas caracterizaciones llevan su debido tiempo Pues que la verdad aunque la vean muy difícil, créanme que todo es posible Y que si a ti te gusta algo y tienes miedo de demostrarlo pues no lo tengas Ten confianza en ti mismo y haciendo lo que te gusta y si de verdad te apasiona vas a lograr muchas cosas grandes Pues pueden buscarme en Instagram, mi Instagram es cintiasánchez-2003 o por Facebook que es cintiasánchez Finalmente, cintiasánchez comparte para este medio algo de su talento, la música Tengo una banda que se llama The Black Bands Y pues, actualmente soy vocalista de ella Si pueden irnos a seguir pues estamos en Facebook como The Black Bands Y espero que les gusten igual estos covers que hacemos de rock También a veces en mis tiempos yo les dibujo También me gusta dibujar También me gusta esculpir Y antes, alrededor de hace un año Hacía joyas, aretes, pulseras, etc. de plastilina epóxica y de pasta fláxica Y el mismo uno dejalante de más otra nada El amor apasiona todavía, no está descanso Y antes, la palabra, no está descanso Y es una batalla, no está descanso Nosotros debemos faltar Unos não hay mujeres Y cuenta de que no está es una familia Número, no está mi familia In your head, in your head They're still fighting With their tanks and their bombs And their bombs and their guns In your head, in your head They're still fighting In your head, in your head What's in your head, in your head It's Sunday, Sunday, Sunday